de la provincia, en este caso a nivel del río Cumbasa. La Municipalidad Provincial de San Martín, en coordinación con la Comuna Distrital de San Antonio de Cumbasa, evalúan desarrollar un plan de prevención ante el aumento del caudal del río Cumbasa. El objetivo es implementar un sistema de alerta temprana desde San Roque de Cumbasa hasta el distrito de Juan Guerra, con la finalidad de prevenir hechos lamentables y víctimas mortales ante el desborde del río Cumbasa. Jacqueline Josep Vargas, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia de la Comuna Provincial, explicó sobre las coordinaciones. Nosotros, a través de la Plataforma Provincial de Defensa Civil y a través del Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de San Martín, estamos en constante monitoreo y coordinación con todos los distritos de la provincia. En este caso, a nivel del río Cumbasa, siempre estamos en coordinación con el distrito de San Antonio. A través del distrito de San Antonio, en lo que se hace, se está tratando de implementar un sistema de alerta temprana a nivel computarizado. Por el momento, lo que se está haciendo es que, si es que ya el río está creciendo, el jefe de la Oficina de Defensa Civil de San Antonio nos empieza a comunicar a todos los distritos por el que pasa el río Cumbasa. Y nosotros, ya a través de nuestros planes de operaciones, lo que hacemos es mandar brigadas, y en este caso, brigadistas voluntarios, las juntas vecinales, la misma policía, serenazgo, para, a través de megáfonos, ir avisando a la población que se encuentra en las riberas de los ríos, ir avisando para evitar algún riesgo que pueda pasar. Y además que todo depende, en cierta parte, así como de nosotros como autoridades, de la población también que tome conciencia del riesgo que se expone. La profesional dijo que existe un trabajo integral para que este sistema alerte a los bañistas que visitan el río Cumbasa y evitar desgracias. Sí, efectivamente, se tiene propuesto eso a nivel de un proyecto que se va a dar a la implementación de un sistema de alerta temprana. Se tiene como una propuesta, esperemos que se pueda cumplir. Pero, por en cuanto, lo que se está haciendo es ya de una manera de sensibilización a la población, hasta que logremos tener implementado eso. ¿Este sistema de alarma se podría ya evitar a lados, problemas en el territorio con la crecimiento? La intención es tratar de evitar, pero como ya les había comentado, no podemos mitigar un riesgo al 100% si es que la población no pone de su parte. Va a ser por gusto o en menor intensidad de afectación poner todo tipo de sistema en tu celular, llamar a cada rato, poner por megáfono, avisar. Así es que la población o nosotros no ponemos de nuestra parte, no podemos mitigar un riesgo si es que nosotros no somos conscientes de la exposición que estamos cuando el río está crecido, por ejemplo. ¿Cuál sería tu mensaje a todos los pobladores de San Antonio y de toda esta zona de Castillo Morales? No solamente de San Antonio, inclusive hay veces que abarca hasta Tarapoto o hasta Juan Guerra, ¿no? El mensaje es para toda la población. Hay que tratar de cuidarnos nosotros mismos, de inculcarnos una cultura de prevención. Podemos gastar en todo el presupuesto que podamos a nivel reactivo. Si no prevenimos, va a ser por gusto, ¿no? Es bueno inculcarnos una cultura de prevención para poder nosotros evitar riesgos a futuros o minimizar los riesgos. Finalmente refirió que han empezado a trabajar con la capacitación a serenos de los distritos y aquellos agentes que forman parte de Defensa Civil y la población en general. Porque el mismo Cenami, a través de sus redes sociales, así como la municipalidad, el INDECI y el gobierno regional, publican las notas de prensa en caso de que haya lluvias intensas, ¿no? Así también es preciso indicar que se está capacitando a los brigadistas municipales y hacer en asgo para temas en caso de salvataje, ¿no? Pero también es bueno recalcar que, por normativa, el área, la institución competente para salvataje en agua dentro de un territorio geográfico, en este caso es la policía junto con la compañía de bomberos, ¿no? Pero como nosotros, como brigadas de apoyo, se está haciendo las capacitaciones a los serenos y a los brigadistas voluntarios. ¡Gracias!